Fueron aprobados cuatro de los cinco proyectos presentados ante el Consejo Municipal durante las sesiones extraordinarias que finalizaron hoy, con la creación de 18 nuevos cargos para la reforma estructural que se realizará en materia de educación. En estas sesiones extraordinarias se sacaron cuatro proyectos donde se manejaron el tema de jueces de paz, se manejó el tema de educación donde hubo una reforma estructural a la planta, se manejó el salario del señor alcalde y se manejó la prórroga que se le da unas facultades al alcalde para liquidar el tema de Acuaviva. Las jornadas que iniciaron el pasado 13 de agosto del 2013 concluyen satisfactoriamente y los cuatro proyectos aprobados ahora requieren sanción del alcalde para empezar a dar el trámite para la ejecución. Primero se manejó lo que fue el primer debate en comisión donde la comisión tercera estudió, analizó los proyectos y le dio trámite al primer debate y ya en plenaria se dio el trámite al segundo debate donde fue satisfactoria el acompañamiento de los concejales. Los temas del Centro Municipal de Cultura y el fortalecimiento de la biblioteca municipal Mariela del Nilo quedaron pendientes y se espera unas próximas sesiones extraordinarias para la aprobación de los mismos.